Hola, muy buenas. Para los que no me conozcáis, me llamo Javi, soy de Invisible Touch y soy retocador. He decidido, pues, del PSD que os envié, que puse en el grupo, pues he decidido hacer un vídeo para enseñaros un poquito de manera de trabajar de principio a fin en lo que es un beauty. Esto no sería un beauty real porque es una imagen clonada, hecha un crop, pero decidí hacer un crop porque la cara y la pose en este sentido me gustaba bastante y el detalle estaba bastante bien y creo que se le puede sacar un gran partido. Para empezar lo que vamos a hacer es lo que es la conversión antes de empezar a hacer la foto. Yo normalmente uso lo que es Capture One Pro, pero lo que vamos a hacer hoy es utilizar Camera Raw, por el simple motivo que creo que hay muchísima gente que utiliza ahora mismo Camera Raw y en un futuro si acaso haré otro vídeo de cómo procesar esta misma imagen con Capture One. Bueno, vamos para allá. Lo primero que he hecho aquí es tenemos la imagen original, como podéis ver aquí, esta que pone original cropped, y luego esto que pone CRC significa Camera Raw Conversion, en la cual lo vamos a hacer la conversión. Para ello aprieto CMD SHIFT A y nos lleva directamente a Camera Raw y aquí ya estamos en Camera Raw y vamos haciendo poquito a poco. Lo que es las tonalidades no me preocupan porque creo que están bien así, lo único que vamos a cambiar un poquito creo que lo que son las partes oscuras de la foto y el contraste de la foto del momento es muy intenso, lo cual no me interesa trabajar así. Entonces lo que vamos a hacer es intentar aclarar un poquito algunas partes de la foto, ya sean todas estas zonas aquí, los labios, toda esta zona de la nariz, un poquito por aquí, para que tengamos un poquito más de detalle y no esté tan contrastada la foto. Entonces lo que vamos a explicar es un poquito, vamos a bajar el contraste, un poquito de nada, por ahí, ¿vale? Luego lo que veo también es las sombras, ¿vale? Lo vamos a bajar también un poquito, que en este caso sería subir, ¿vale? O sea, al subir aquí lo que hacemos es, ¿veis la diferencia? es subimos las sombras un poquito, para que no esté tan contrastada toda esa zona. ¿Qué más? Lo que son los negros, si os fijáis, por ejemplo, hay negros que para mí, estas zonas de aquí están muy oscuras, entonces las aclararemos. Yo prefiero luego trabajar en Photoshop, en todas estas zonas de lo que son sombras, luces, colores. Este es solo el Camera Raw para mí, o el Capture One, es para tener una buena base. Luego de ahí, ya trabajaremos en Photoshop. Pues bueno, ahora los negros. Vamos aquí, y volvemos a hacer lo mismo. Subimos hasta un punto en que, ¿ves? Si yo subo mucho, aquí ya hemos perdido un poco de detalle, entonces, una cosa menos. Más o menos por aquí. Venga. ¿Qué más? Lo que noto ahora mismo, los colores, están un poquito intensos, en todo, entonces lo que voy a tocar, en vez de bajar la saturación, solo voy a bajar un poquito lo que es el Vibrance, como se dice en español. Pero bueno, bajamos un pelín. Aquí. Tened en cuenta que este es mi primer vídeo, entonces, si notáis alguna cosa que no os oiga bien, que no os explico bien, podéis hacer las preguntas que vosotros queráis con pendientes, o incluso podemos hacer un vídeo en un futuro, por ejemplo, solo de Capture One o solo de Camera Raw, para explicar cosas con más profundidad. Pero ahora, por ganar un poquito de tiempo y no hacer el vídeo muy extenso, lo vamos a dejar aquí en cambios muy pequeñitos, y luego, además, lo haremos todo con Photoshop. Que así, pues también nos da una práctica y veréis cómo se pueden llegar a cambiar muchas cosas en Photoshop, no tiene que hacer todo con Capture One o Camera Raw. Bueno, pues aquí lo mismo. Subimos un poquito. Me interesa que la foto esté bien clarita, ¿vale? Y las sombras aquí las voy a bajar un pelín de nada. Y con esto, más o menos, lo que hemos hecho aquí, en total, o sea, en lo que es esta conversión, si os fijáis, es esto. De oscuro, hemos pasado a esto. Esto es el estándar, la foto estaba antes, y esto es lo que hemos conseguido ahora. Entonces, la foto está un poquito más clara, pero sin perder tampoco mucho detalle. Si os fijáis esta zona de aquí, que hay textura ahí, ahí no hemos perdido mucho, ¿vale? Os lo vuelvo a enseñar. ¿Veis? Entonces, hemos aclarado un poquito la imagen, ¿de acuerdo? Uy, hemos perdido esto de aquí. Lo voy a poner otra vez, más o menos. Y esto lo bajamos un poquito, y fuera. Entonces, le damos a OK. Y aquí tenéis el cambio, ¿vale? La foto está aclarada, pero tampoco hemos perdido muchas partes de texturas ni nada. Lo único que hemos hecho es aclarar un pelín de la imagen, quitarle el contraste ese tan fuerte que tenía. Nada más y nada menos que eso, ¿vale? De aquí, ¿qué hacemos? Una capa blanca para empezar a limpiar la piel. Una capa vacía. La vamos a nombrar. Yo siempre lo nombro todo en inglés, porque trabajo siempre en inglés. Como podéis ver, Photoshop es en inglés. Entonces, yo vivía en el Reino Unido, entonces me acostumbré a trabajar así. Y ya es por una manía que tengo de hacerlo todo en inglés. Pero bueno, de todas maneras, para los que no habláis inglés o no lo lleváis muy bien, Cleaning, evidentemente es limpiar. Y de aquí lo que hago es muy simple. Con el Healing Brush, ¿vale? De aquí, aseguraros que tenéis todas las capas marcadas. Y con un cepillito pequeñito, siempre intento acercarme a las zonas donde hay cosas. En vez de hacerlo desde muy lejos, intento acercarme un poquito. Y poco a poco vamos quitando cosas. No intentéis abarcar muchas cosas desde lejos. O sea, haciendo un zoom, por ejemplo, así. Nunca le piedéis así, porque te vas a cargar parte de la textura y otras cosas que no tendrías por qué cargarse. Solo vete directamente a las zonas que realmente quieres quitar. Por ejemplo, empezamos por aquí, si queréis. Entonces, marcas aquí para seleccionar la zona de limpieza donde quieres quitar. Y yo voy quitando tranquilamente estas zonas de aquí. Todo con mucho cuidado. Nunca trabajéis tampoco con un cepillo muy grande así. ¿Por qué? Porque es mucho más bruto. ¿Ves? A la hora de seleccionar ya no es igual de práctico. Entonces, un cepillo pequeñito y aquí vais quitando cosas. No sé por qué motivo. Ahora va un poquito lento esto, pero bueno. En breve me tendré que comprar otro ordenador, como podéis ver. A veces hace cosas raras, pero bueno. Ahora ya se anima un poco y ya funciona bien. Mientras voy limpiando os voy contando, si queréis, un poquito como empecé yo en el mundo del retoque. Yo empecé a retocar por cosas de las arcas. Yo trabajaba en una peluquería. Nunca me había sentido una persona creativa. Ni me había encontrado, no sé, mi mundo en el tema creativo en el sentido de hacer fotos o esto. Siempre me había gustado la fotografía, pero a nivel turista. Y trabajaba en una peluquería, se dio la situación de que allí hacían muchas sesiones de fotos. Y el dueño de esa peluquería llevaba, bueno, hacía Photoshop, pero de una manera muy, muy, muy básica. Muy básica. O sea, tan básica, por ejemplo, como técnicas como Dodgen Barn no sabía o limpiar la piel, como lo estamos haciendo tampoco. Él básicamente lo que hacía era limpiar la piel, ah, limpiar la piel, disculpa, perdón. Lo que hacía es iluminar la foto. Le ponían las curvas y un poquito de color y pista. Y nada más. Y entonces, pues yo poco a poco en las sesiones de fotos, pues yo ayudaba a lo que podía. Y bueno, un día jugando, 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 pues empecé a trasear con Photoshop. Me gustó. Y poco a poco pues empecé a mejorar, a mejorar y... Pero claro, os estoy hablando de esto fue... A lo mejor, no sé, practicando, a lo mejor estuve cuatro años trabajando en la peluquería. Luego llegaba a casa y venga, practicad. Que supongo que os tocaréis muchísimo de vosotros. Yo siempre digo lo mismo. No tengáis prisa a la hora de retocar. Poquito a poco. Y sobre todo aprender las técnicas bien. No entendáis correr. Y ya veréis que poco a poco, si trabajáis bien y tenéis paciencia, que es el reto que requiere mucha. Veréis que poco a poco empiezan a vender los resultados. Pero por ejemplo, si queréis correr, o sea, tú no vas a tener clientes que te paguen, evidentemente. Si no tienes un portafolio en condiciones que pueda vender una imagen de ti buena. Si tienes un portafolio con fotos, por ejemplo, de Model Meagham, de fotos que se han visto muchísimo. Los fotógrafos también lo conocen. Entonces va a ser difícil que te den trabajo. Entonces poco a poco, ya hablaremos de eso en otros vídeos, pero poco a poco tener paciencia. Ir practicando y aseguraros que todas las técnicas que usáis se apliquen bien. Y no destrozar la foto en ningún momento. Bueno, como podéis ver, lo único que estoy haciendo aquí es ir con mucho, mucho cuidado. Solo las partes que me llaman la atención muchísimo. Por ejemplo, este pelo de momento no lo voy a tocar. A lo mejor un poquito los más obvios, pero no lo voy a tocar. Lo que se trata es intentar preservar ahí la textura sin reventar la foto. Siempre con cuidadito y sin prisa. Mucha gente, como podéis ver en todos los foros, en todos los grupos de Facebook, en Youtube, hay como una obsesión con separación de frecuencias. Yo, como profesional, os digo que yo la uso en contadas ocasiones. ¿Por qué motivo? Porque es más fácil para vosotros, los que estáis aprendiendo, que te cargues la foto que no que te dé buenos resultados. Una vez controles muy bien lo que es Photoshop y lo que es separación de frecuencias o cómo limpiar la piel, ahí sí que hay situaciones que a lo mejor dices, venga, pues aquí sí que lo voy a utilizar porque me vale la pena o porque hay algunas arrobas en la ropa o... pero yo a nivel general en un Beauty, no porque no me guste, sino porque me he acostumbrado a hacerlo así de esta manera y prefiero limpiar la piel poquito a poco. Si hubiera alguna situación en que la textura se ha perdido, en alguna parte, a lo mejor ahí sí que lo aplicaría para mover texturas, pero si no, no es una técnica que para mí me llame mucho la atención. Está bien, pero prefiero de momento seguir como estoy y de momento digo, no me da ningún problema, al contrario. ¿Qué más? Bueno, pues todos estos puntitos aquí los vamos quitando, ¿vale? Lo que vamos a hacer, porque si el vídeo, no voy a hacer un vídeo evidentemente que sea toda la foto, porque esto si no tardaríamos bastante rato en el vídeo y para colgarlo sería una locura. Lo que haré es ir colgando vídeos poco a poco. Lo que vamos a hacer es el vídeo que es limpiar la piel. Como estáis viendo, vamos limpiando poquito a poco y luego más adelante, cuando tenga tiempo, os iremos colocando vídeos más detallados de cada capa que hicimos en ese PID que os envié y así podréis ver todo el proceso completo de principio a fin de lo que es esta foto. Pero bueno, en todas maneras, si tenéis alguna duda, yo siempre estoy en Facebook, no siempre, pero bueno, normalmente contesto rápido en Facebook, entonces me podéis hacer alguna pregunta si queréis. Lo único que pasa es que a veces no puedo contestar a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, tener paciencia y cuando pueda ya contestaré. Bueno. Lo que vamos quitando aquí, como podéis ver, es cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Sin intentar romper texturas, siempre aguantando ahí bien esas partes que digas... Vamos a intentar tener homogeneidad en las texturas. Intentar tampoco repetir patrones, que no se note el ejemplo. Por ejemplo, imagínate, si yo clono aquí y pego aquí, ya tenemos un punto y un punto seguido. Pues eso, evitarlo, porque si no se ve las repeticiones y eso no queda bien. La idea de un retocador es que nadie sepa que todos tocan la foto, o por lo menos que se vea que se tocan la foto, pero de una manera muy, muy, muy natural. Que el cliente, el que vaya a ver la foto, dude de si está tocado o no está tocado. Esa es la idea, yo creo, de cualquier retocador. Ir poco a poco y sin prisas, para intentar preservar todo el detalle que hay en esa foto. Si empezamos a perder texturas, a perder colores, a perder lo que son las facciones y demás, llegará un momento que esa foto ya no es real. Se volverá en otra persona, ha perdido el carácter, ha perdido un poco hasta descargado el maquillaje. Entonces, siempre con muy poquita prisa y vamos trabajando lentamente. Mucha gente dirá, pues si que se tarda en retocar esto, si quieres buenos resultados, se tarda. Si tú quieres hacerlo rápido, el resultado ya no será el mismo. Entonces, ahí tienes que ir con cuidado. Todo depende de lo que uno quiera. Pero yo os puedo asegurar que hoy en día, en los estándares de la industria del retoque, cada vez más se pide piel natural. Piel natural, os diría más, casi sin tocar. Muchísimas veces tengo agencias de retoque, perdón, agencias de publicidad, para las cuales hacemos campañas que te llaman o te envían un email y dicen oye, Javi, mínimo el retoque en la piel, el cliente quiere el mínimo. Entonces, en el sentido, te tienes que amoldar a eso. No puedes darles la piel de plástico o algo artificial. Entonces, poco a poco y escuchar siempre a tu cliente. Y sobre todo, yo siempre digo lo mismo. Leeros, ay, leeros, disculpa. Ver revistas de moda. Porque eso os va a hacer que veáis un poco cómo va el mundo del retoque en ese momento. Es decir, si tú miras las revistas, una revista como Vogue, una revista como él, Cosmopolitan, cualquier revista de estas fuertes a nivel de moda, veréis que las pieles están muy poco retocadas últimamente. Todo se basa ahora mismo casi en la composición de color, que es otro tema que ya hablaremos más adelante, pero también os anticipo que es lo que más cuesta de pillar. Ahí es donde realmente los retocadores ganan dinero. Si tú tienes una buena composición de color, ahí tienes muchísimo, muchísimo nada. Cuando antes entiendas eso, el color es importantísimo, mucho más importante a veces que la piel en sí. Porque eso que hace al que va a ver la foto, pues la hace interesante la foto. Si yo te hago la piel perfecta, pero los colores son aburridos, esa foto no te va a valer nada. Entonces, como veis, a veces yo pego aquí, pero me salen colores un poco oscuros. Entonces, intentar que tenga sentido. Por ejemplo, esta parte que nos ha quedado aquí, a mí no me preocupa, porque luego con el Doge & Bunro liquidaremos, por ejemplo. Entonces, poquito a poquito, siempre sin prisas y vamos quitando cosas. Pelitos por aquí, manchitas estas grandes, pues venga, fuera. Pero todo uno a uno. No hagáis esto, esto no lo hagáis porque ahí te estás cargando la foto. ¿Vale? Entonces, poquito a poquito, no hay ninguna prisa, o por lo menos no tengo prisa, no sé vosotros. Pero poco a poco. Luego a veces la gente pregunta qué hay que tener en un portafolio. Todo depende de lo que tú quieras retocar. Si tú quieres vender manzanas, pues evidentemente tendrás que mostrar manzanas en tu portafolio. Lo que vengo a decir con esto es, si tú estás intentando, o si tu pasión es, por ejemplo, retocar beauty y retocar moda, pues tienes que venir a ver lo que es un beauty bueno. Que sea beauty. Hay mucha gente que te coge una foto de moda, te hace un crop en la cara y creen que eso es un beauty. No, eso no es un beauty. Eso es, de hecho ya os lo he dicho al principio, que esto no es realmente beauty 100%, por el hecho de que ha sido cortada la foto solo para mostraros un poquito lo que podría ser. Porque creí que tenía buenas texturas, tenía buena piel y tenía potencial la foto. Pero esto en sí no está hecha esta foto como un beauty, está hecha como una foto un poquito más tirando a moda. Entonces lo que vengo a referir con los portafolios, si queréis, imagínate que si a ti te interesa trabajar solo beauty, pues evidentemente asegúrate de que el fotógrafo, búscate fotógrafo, que hagan solo beauty o especialistas en beauty y envíales un email diciéndoles que te gustaría trabajar gratis para ellos. O sea, gratis en el sentido de que estás practicando y que te gustaría probar con sus fotos y quién te dice a ti que a lo mejor esa persona, si lo haces bien, luego no te contrate. Es como empecé yo. Yo poco a poco empecé a usar fotos de clientes a los cuales había enviado un email. Algunos acceden, muchísimos otros no. Y de ahí intentas crearte un portafolio un poco digno. Y una vez tengas esto, una vez creado, esperemos que de ahí vayas mejorando también y hayan clientes que decidan apostar por ti. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. El trabajo, si está bien hecho, luego acabas, siempre acabas teniendo un beneficio. Entonces, a la larga, si tú trabajas bien, yo creo seguro que tendrás una recompensa. Entonces ahí no os desesperéis y tener paciencia, que todo llegue. A mí me costó a lo mejor, tranquilamente, cuatro años para tener el primer cliente de pago, el primer cliente que decidió pagar mi dinero. Cuando me llegó ese momento no me lo podía creer, pero claro, tuve cuatro años esperando. Entonces yo lo que creo es que no os desaniméis y tener paciencia, que todo, todo llega. Y no todo es el dinero en la vida. Hay mucha gente que lo hace por placer y si ese es el tema, si te gusta retocar por placer, pues perfecto. Pero si tu intención es llegar a que se convierta el retoque de tu trabajo, tienes que tener muchísima paciencia. Y sobre todo ahora, que ha cambiado mucho más el tema, hay muchísima demanda de retoque. Porque la gente se ha vuelto mucho más popular esto y hay muchísima gente haciendo retoque fotográfico. Y hay gente muy buena. Entonces la competencia es dura. Entonces tienes que asegurarte que lo que tú le vas a dar al cliente, muy pocos lo hacen. Tienes que proporcionar exclusividad y trabajo duro con el cliente. Vamos a ver cómo está esto. Nos alejamos un pelín. Y lo que es limpieza de momento, no he acabado, pero bueno, de momento vamos bastante avanzados. Esto sería el antes y el después. Como ves, la textura principal sigue estando ahí. Luego le sacaremos un poco más de potencial a esa textura. Pero sí, lo principal ya está ahí. Para zonas, por ejemplo, como esta de aquí, voy a intentar con el Spot Healing Brush, que yo lo tengo puesto aquí, en lo del Content Aware, no sé cómo se llama en español. Pero esto lo que hace es básicamente, si yo paso el pincel por aquí, pequeñito, así, por ejemplo, te busca las zonas de al lado, pero no me acaba de gustar el resultado. Entonces lo borro y vamos a intentar entrar ahí e intentar ver si podemos quitarlo esto, como clonar poco a poco. Pero todo con mucho cuidado. Sin prisa, volvemos a lo mismo. Si os fijáis, yo lo he puesto a la opacidad 50. Y aquí voy haciendo sampling, o sea, tomamos muestras por al lado. Y el pelo este sí que creo que lo vamos a poder quitar con esto. Estos aquí, que se ven un poquito así raros. Sobre todo, intentad alejaros un poquito, una vez hayáis hecho cosas como estas, para ver cómo queda el resultado. Porque es que a lo mejor desde cerca a lo mejor te parece bien, pero luego te alejas un poquito y ya no está tan bien. Entonces, intentar ir con cuidado siempre. Y a mí me gusta siempre, sobre todo, una vez he hecho cosas así, borrar un poquito por aquí. ¿Por qué motivo? Porque a veces te sales de los márgenes, entonces hay que intentar que eso no te pase. Por ejemplo, no sé si lo veis aquí, hay un pelo o algo por ahí. Entonces, eso ya que estamos aquí, también lo mismo, con cuidadito. Lo único que voy utilizando es clonar. Luego, de todas maneras, como eso es el fondo, ya lo limpiaremos. Pero bueno, ya veis que lo hemos quitado bastante bien. ¿Qué más? Las venitas, pues lo mismo. Intento con, estamos con el mismo, el Sport Healing Brush, ¿vale? Poquito a poco. Siempre sin prisas. Aunque queden un poquito, no pasa nada. Mucha gente también se obsesiona con, epa. Se obsesiona con dejarlo todo perfecto. Para mi gusto, eso no es lo que se busca. Entonces, poco a poco. Bueno, pues eso por ahí. Lo mismo hacemos aquí. Sobre todo quitamos lo que es más obvio. Lo demás, no pasa nada. Ya, pero tengo en Dark, ¿eh? Por eso esta zona de aquí no me lo quita. Lo ponemos en modo normal y ahora se me lo va a dejar quitar. ¿Veis? Entonces, lo voy quitando. Para mi las que son un poquito obvias, lo demás queda ahí. Que luego lo podremos, cuando apliquemos color, apliquemos un poco de luz, todo esto se va a cambiar un poquito. Va a desaparecer un pelín. A mí no me interesa que quede el ojo blanco, blanco, blanco. Porque creo que, mientras a lo lejos como ahora no se note tanto, ¿vale? No, no pasa nada. Ahí. Por lo menos para mi entender. Es como yo veo el retoque. Yo veo el retoque de una manera natural. No veo el retoque de perfeccionismo total. ¿Qué más vemos por aquí? La nariz. Bueno, pues todos estos pelitos, lo mismo. Yo esto de aquí lo voy a dejar, ¿vale? Lo veo como por eso de ahí. Pero lo que hacemos aquí, poquito a poco, volvemos igual. Pues a minimizar más que quitar. ¿Vale? Ahora, aunque se haya hecho un patrón ahí de una copia de pelos, eso lo voy a quitar ahora. No hay problema. Pero, sobre todo, minimizo lo que es obvio. ¿Vale? Y ahora esto de aquí, ¿veis? Con el tap. Con el spot killing brush lo quitamos. Volvemos a hacer lo que hemos hecho antes. Borro por aquí, por si nos hemos salido, que no queden huellas y que no queden marcas. Para hacer las cosas sin prisas. Estos pelitos. En esta zona de aquí es igual, pero con mucho más cuidado. Con cualquier repetición la quitamos y fuera. Cuando uno se acerca a la foto mucho, como ahora, por ejemplo, vemos muchísimas más cosas que luego realmente el ojo no va a pillar. ¿Vale? Entonces, si las remueves, perdón, si las quitas todas, luego lo vas a apagar bastante porque estás perdiendo, para mi gusto, texturas y poritos y cositas que luego son importantes a la hora de definir un poco esta foto. Si yo quito todo, 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 luego ya queda un poco artificial. Y eso a mí ya no me gusta. Cada uno de las dos maneras que lo toque como quiera. Habla gente, habrá otros retocadores que hacen training, que hacen cursos o workshops, lo que quieran, que te dirán lo contrario. Yo único que trato de hacerte bien aquí es mi manera de trabajar. Yo no te digo que esto sea la manera estándar de trabajar en la industria. Lo único que te digo es como yo trabajo. Cada uno que elija lo que quiera yo. A mí me va bien así. Y creo que es un buen sistema. De todas maneras habrá otros que a lo mejor te lo debatan. Bueno, aquí se nos ha ido un poquito. Entonces volvemos a lo mismo. Centrar texturas que no se repitan. Y poco a poco. Bueno, estas lucecitas de aquí no os preocupéis porque como os he dicho luego hay dos jambans que luego lo quitaremos con eso. Seguimos con la tirita, como llamáis en español, ¿no? Yo soy español, lo que pasa es que vuelvo a repetir. No quiero sonar pedante en ese aspecto, pero me he acostumbrado a retocar en inglés desde el principio. Entonces muchas cosas en español, aún no sé ni cómo se llaman. El otro día estuve haciendo un curso aquí en mi ciudad y no tenía narices a explicarle a la gente. Por ejemplo, el soft light. Sí, lo puedes traducir, pero a veces te cambian el nombre y no es lo mismo. La verdad es que la luz es suave. Entonces pido disculpas si alguien dice, o sea, este tío no sabe hablar español. Sí, sí, pero en Photoshop, en los términos de Photoshop no. Ya menos estudiaréis dos maneras. Bueno. Eh... Bueno, vamos a ver más cosas que podamos ver. Vamos a arreglar este diente que tiene aquí medio roto. Para hacerlo lo único que voy a clonar es desde aquí. ¿Veis? Y voy tirando para delante. Y esta zona que se ha repetido, pues hacemos lo mismo. Arquillamos un poquito, le damos un poquito de forma. Y el diente arreglado. Siempre intentando seguir las luces, las sombras, la forma del diente. ¿Vale? Que veáis, eh... Es la diferencia del diente. O sea, queda mucho mejor así. Se ve menos obvio la rotura y queda más natural. Que es a fin y a cabo lo que se busca. Eh... De todas maneras, la manera de trabajar que yo tengo es una manera no destructiva. Y siempre puedo volver a cualquier capa. Imagínate que el cliente me dice, o sea Javi, la capa y la capa, perdón. Hacía una peca aquí, pues esa peca la quiero. Bueno, pues yo vuelvo a esta capa y traigo la capa. Y vuelvo a mostrar esa pequita. Lo único que os aconsejaría es que si alguien te dice, vuelve y saca esto, no borres la peca, por ejemplo, donde estaba aquí. Yo no leía, una vez acabada la foto, el cliente te dice, trae la peca de vuelta, no borres. Porque a lo mejor el cliente a los 10 minutos, le vuelves a enseñar la foto y te dice, o sea, pues me gustaba más de otra manera. Te estás volviendo a dar trabajo a ti mismo. Lo mejor, si alguien te dice, trae algo, lo que haces es tú te creas aquí una máscara y pintas en negro. ¿Vale? ¿Ves? Ya traemos esto de vuelta. ¿Vale? Porque si no, no tiene sentido el... Con una máscara puedes volver las veces que tú quieras. ¿Vale? Entonces vamos a volver a hacer algo que al final, explicándolo, al final me lo acabo cargando. Venga. Bueno, hay una cosa aquí que es el... Las pestañitas estas que no me acaban de gustar. Ahora no me acuerdo si en la otra foto las removí o no, las que hice, pero bueno. Las veo un poco molestas. Lo único que estoy haciendo aquí es clonar. ¿Vale? Ahí la línea esta, la rubita esta, pues yo intento seguir un poco el flujo de la línea. Nada más. Y todo de una manera sutil. ¿Ves? Nada. Lo único que quitaba es eso. Nada más. No hace falta pasarte una hora ahí para quitar eso. Eso es una cosita. Siempre, pum, se quita ahí fuera. Bueno, pues para mí, más o menos, esto ya estaría listo. Lo que es la limpieza de la piel. ¿Vale? Eh... De aquí, de aquí, pues vamos a Dochamban. Que de todas maneras os enseño como yo trabajo en Dochamban, pero lo vamos a dejar eso para otro día. ¿De acuerdo? Os enseño. Creas una curva. En esta curva la duplico. Eh... Esta curva de aquí va a ser aplicar luz. Entonces, subimos un poquito. Yo suelo subir más o menos por ahí, ¿vale? Y de aquí giramos, bueno, cancelamos la máscara, que se nos ponga en negro, y ponemos Doch. ¿Vale? Pues volvemos a hacer lo mismo, pero de una manera invertida en la otra capa. Esta para abajo, más o menos, más o menos en el sitio donde hemos estado en la otra. Esta la llamamos Burn. Y invertimos la capa. Y estas dos las contamos en un grupo que se llama Dochamban. ¿Por qué motivo trabajo yo? Mucha gente me preocupa de por qué motivo trabajo con Dochamban con curvas. Por el simple motivo de que tengo máscaras. Al yo trabajar en la máscara, volvemos a lo mismo. Yo puedo volver a esa máscara y cambiar, alterar y hacer lo que me dé la gana con esa máscara. Una máscara, además, que puedo usar para otras cosas. Si yo trabajo, por ejemplo, imaginaros, hay diferentes maneras de hacer Dochamban. Por ejemplo, una capa vacía, que se llama Dochamban. Yo la pongo en modo Soft Light, que es luz suave en español, en Photoshop español. Y aquí podemos pintar en negro o en blanco. Si yo pinto en negro, genero sombras. Si yo pinto en blanco, genero luces. ¿Vale? Lo puedes ver aquí. ¿Vale? Pues eso es lo mismo de Dochamban. El problema que tienes aquí es que tú aquí no puedes volver atrás. La única opción que tienes es borrar. ¿Vale? Entonces a mí esto lo uso muy, muy, muy poquito. Si alguna vez está acabando la foto y he visto alguna tontería, para no crearme un set de Dochamban de estos de curvas, a veces lo que hago es que creo una capa así. Pero cuando ya sé que me queda muy poquito y ya he acabado. Es para un detalle de nada. Pero si no, no lo uso. Otra manera de Dochamban es creándote una capa del 50%. ¿Vale? Que esto se crea con ALT. Aprietas en las capas. Y eh... Lo suave. Y lo llenas del 50% de color gris. ¿Vale? Y esto lo vemos a lo mismo. Dochamban. ¿Vale? Pues aquí es lo mismo. Aquí puedes pintar en blanco. O pintar en negro. Es exactamente lo mismo que os acabé de enseñar con una capa vacía. Eh... Volvemos a tener el mismo problema. Estás pintando directamente en la capa. Entonces no tienes opción de volver atrás. Para mí... No me sirve. Entonces... No lo uso. Lo uso para otra cosa que luego os enseñaré. ¿Vale? Pero yo... Mi opción siempre, siempre, siempre en Dochamban es estas curvas. Porque tienen la versatilidad de tener las máscaras. Y ahí... Puedes volver. Cambiar. Y hacer lo que te parezca. En cuanto a lo que son los settings de los cepillos. ¿Vale? El brush. ¿Vale? Pues yo siempre utilizo el parado. Siempre. Es un estándar. Eh... El harness. La dureza del cepillo. Siempre al 0%. ¿Vale? Un cepillo muy, muy, muy suave. Esto. La opacidad. Siempre la tengo. Más o menos por el estándar. A un 8%. El flow. El flujo. A 100%. Y si os vais aquí. A lo que son los settings de los cepillos. ¿Vale? Yo siempre tengo el transfer. Puesto. ¿Vale? El transfer lo que te hace. Es que suaviza mucho más las transiciones. Eh... Cada vez que mueves el cepillo. Entonces tiene muchísima menos fuerza. Eh... Que si yo no lo tuviera. Cada vez que yo hiciera así. Ahora os enseñaré un ejemplo. La dureza es mucho más potente. Entonces a mí me gusta trabajar poquito a poco. ¿Vale? Y la presión de la pluma. En verdad que se llama en español. El pen pressure. Lo tenéis en los dos puestos aquí en el transfer. ¿Vale? Y esto os genera este tipo de cepillo. El cual si bajamos a una manera pequeñita. ¿Vale? Que yo siempre bajo un cepillito muy pequeñito así. El resultado para mi gusto es muy bueno. El spacing sobre todo siempre a cero, eh. Que si no tienes esto de aquí. Que son espaciados. Y eso no es bueno. Siempre a cero. Cero ocho. Cero diez. Doce. Cuatro. Depende de la imagen. Depende del sitio. Pero yo siempre intento. Seis. Ocho diez. Es las zonas que me gusta trabajar más. El transfer conectado y el smoothing conectado. ¿De acuerdo? Os enseño para que veáis lo que hace el smoothing. ¿Vale? A lo que hace el transfer que os acabo de comentar. ¿Vale? Si yo pinto en negro. Lo voy a quitar. Y lo voy a poner al cien por ciento. Para que tengáis una idea de la diferencia. ¿Vale? Esto es cien por cien de flow. Cien por cien de opacidad. Y con el transfer quitado. ¿De acuerdo? Pues esto es una raya. Y estos son dos puntos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero con el transfer puesto. ¿Vale? Veis ya la diferencia de aquí. ¿Vale? Y verás los puntos. Esto es la diferencia que hay. Las transiciones. Son mucho más tranquilas. Si yo quito esto. Aquí lo que vengo a referir. No son tan. Sólidas. Entonces. A la hora de dos champanes. Estás trabajando. A lo mejor. De una manera un pelín más lenta. Pero mucho más suave. Mucho mucho más suave. Entonces. El resultado. Cuando acabes de hacer los dos champanes. Os garantizo que es mucho mejor. Mucho mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces. Eh. Bueno. Como ya os he dicho. Siempre he puesto. Y bueno. Esto lo vamos a borrar. Y la capa esa también. Eh. Y bueno. Pues para dos champanes. Ahora necesitamos. Verde. Se puede hacer. Que lo se pone en color. Pero. Aquí ya requiere. Bastante experiencia. Y aún así. Yo requeriría. Yo. Y creo que todo el mundo. Vaya. Una capa. Unas capas de ayudas. Capas de ayudas. Hay muchas opciones. Yo. La que más me gusta. Sobre todo. Es. Una capa de. Hue Saturation. Vale. La de Saturo. Y la pongo. En modo. Color. Vale. De color. O sea. Del modo de color. Por el modo normal. Cambia. Vale. Eh. Esto ya lo explicaremos. Si queréis otro día. Más detalle. Pero bueno. Aquí en color. En color. Y luego aplicamos. Unas. Curvas. Encima. En las cual. Yo. Pero voy a bajar unas zonas por aquí. Esto sería el estándar. Para mí. Para trabajar. En piel. Normal. En todas las zonas. Pero luego hay zonas. Por ejemplo. En las zonas oscuras. Toda esta zona de aquí. Estas zonas de aquí. A lo mejor ahí. Esta foto a lo mejor no es el caso en sí. Pero bueno. Si tuvieras zonas muy muy oscuras. Vale. Eh. Yo aconsejo hacer esto. La capa. La puedes poner. Eh. Para sacar las zonas oscuras. Lo puedes poner en el screen. Vale. Entonces lo que te está haciendo. Las partes más oscuras de las fotos. Te las está. Aclarando. Vale. Entonces ahora tienes. Si bajas esto. Te va a aplicar un poco más de contraste en esas zonas. Es. Y se ve un poquito mejor. Vale. Imagínate que tenemos lo contrario. Lo volvemos a poner en el modo normal. Y lo contrario. Queremos ver. Las zonas que están muy aclaradas en la foto. Queremos. Tener un poquito más de definición. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer. Multiply. Vale. En Multiply. Lo que nos está mostrando. Es todas las partes. Eso nos está oscureciendo la foto. Pero lo que hay. Las partes claras. Las deja intactas. Vale. Esto está muy bien. Porque si queréis hacer. El burning. O sea. El oscurecer zonas. Lo vais a ver más claro. Las partes que hay que oscurecer. Por ejemplo. Estas zonas de aquí. Estas zonas. Esta zona de aquí. Por ejemplo. Aquí lo veis. Hay puntos. Aquí. Que hay que tocar. Por aquí arriba. Por aquí abajo. Entonces se ve mucho más fácil. Por ejemplo. Hay una línea que hay que tocar. Que hay otra. No sé si lo veis. Vale. Pero bueno. De todas maneras. Ser muy pacientes. Cuando echan burn. Porque. Requiere muchísimo tiempo. Yo esto lo llevo haciendo durante años. Entonces. Para mí es más fácil verlo. Pero. Pero bueno. Ya te digo. Como siempre os digo. Ser pacientes. Hay gente que lo pone en. En luminosity. Vale. En luminosidad. Y de aquí. Pues va. Moviendo la barra. Para arriba. Para abajo. A lo que ellos les. Les vaya mejor. ¿Entiendes? Pero bueno. A mí. Como ya os he dicho. El método que mejor me va. Es este. ¿De acuerdo? Eh. Una cosa que yo no haría. Que veo hacer mucho a la gente. Es. Eh. Una capa de ayuda. Con. El blanco y negro. ¿Vale? Yo esto no lo haría. ¿Por qué motivo? ¿Vale? Este es el blanco y negro. ¿Vale? Si yo ahora aquí. Toco. El color. Por ejemplo. Rojo. Yo estoy afectando la luminosidad. Porque estoy cambiando el color de esa foto. ¿Vale? Fíjate. Perdón. ¿Vale? Lo que yo luego voy a. A. A retocar. A hacer el dojambán. Ya no es real. ¿Vale? ¿Lo ves? Ya estás cambiando la luminosidad de la foto. Entonces. Intentar no tocar esto. Y no usarlo como ayuda. Si queréis. Si queréis. Volver la foto en blanco y negro. Como ayuda. Lo más simple. Es lo que les acabo de decir. El Q Saturation. En modo color. O en curvas. O hay gente que si no. Lo que se crea. Es una. Curva en gris. Sólida. Y fuera. Pero bueno. Por ahora. Lo vamos a dejar aquí. Por el hecho de que. Si no. Los vídeos van a ser muy largos. De momento. Poco a poco. Y bueno. Decirme que os parece el vídeo. Y si os ha sido de alguna ayuda. Pues. Muchísimas gracias. Por formar parte del vídeo. Y.